hola amigos hermanos de este es su programa iglesia y actualidad como siempre le traemos un contenido cargado de muchas informaciones en este tiempo que la iglesia pues ya está celebrando el día de la santísima trinidad que feliz estamos muy contentos de saber que contamos con esas tres divinas personas y también puede decirle que en nuestro programa tenemos hoy un invitado especial y vamos a hablar un poquito de lo que es la violencia estamos verdad muy triste muy agobiado con todo lo que ha acontecido y por eso le tenemos este invitado especial en el día de hoy le damos pues de una vez la bienvenida a nuestro queridísimo hermanos aquí a juan nuestro querido juan cepeda qué tal buenos días de salud para todos que esperando que este contenido tan maravilloso que tenemos para todos ustedes lo disfruten y nuestro querido hermano amigo miguel bienvenido también el ángel sosa que fue invitado en el día de hoy muchísimas gracias por la invitación yo cordial y feliz de estar aquí con ustedes nuevamente y con la audiencia de todos ustedes contentísimos como siempre será bienvenido a este su programa y a este canal verdad nuestro canal televide el canal de la familia desde ya damos gracias a todas nuestras bueno televidentes a toda nuestra gente y a todo lo que nos sigue para través de la plataforma de acá del canal y también a todas nuestras nuestros oyentes que también están ahí atentos así que desde ya vamos a iniciar vamos a hablar verdad de lo que es la palabra de dios que siempre nos va a dar ese toque especial en nuestros corazones alimentarnos de en el día de hoy pues queridos hermanos con mucho recogimiento leemos el santo evangelio que corresponde a la décima primera semana del tiempo ordinario en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos muchas cosas me quedan por deciros pero no puede no podéis cargar con ellas por ahora cuando venga él el espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena pues lo que hable no será suyo hablará de lo que está por venir él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando todo lo que tiene el padre es mío por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará palabra del señor gloria a ti señor jesús pidiéndole al señor que ilumine nuestra mente nuestro corazón para que todo lo que digamos sea conforme a su voluntad queridos hermanos ustedes que se encuentran ahí en sus casas posiblemente muchos manejando otro en sus tareas que bueno decirle que en este evangelio que corresponde como ya decíamos a la decimoprimera semana del tiempo ordinario después de haber vivido esa gran experiencia del pentecostés celebramos también como decía nuestra hermana lucitania la solemnidad de la santísima trinidad que es una semana sería la el segundo domingo el domingo siguiente después después de pentecostés que maravilloso poder celebrar con la iglesia esta gran solemnidad donde nos revela toda la tradición de la iglesia todo ese depósito de fe que nosotros tenemos un dios que es padre que es creador que hace que tú y yo podamos tenerlo como como nuestro amigo cercano el que crea el que se acerca a nosotros pero también poder tener al hijo que la segunda persona que es el dios que nos salva que se hace hombre que muere en la cruz por ti por mí pero que resucita no se queda en el sepulcro y tener entonces esta tercera persona de la santísima trinidad que es el espíritu santo que es el dador de vida que es el paráclito que es el que hace nueva todas las cosas y como el evangelio va indicando de una manera otra se hace visible en esta palabra la presencia de la santísima trinidad dios padre como creador verdad el espíritu el hijo como el salvador y el espíritu santo que es el que nos va a recordar a todos nosotros la revelación el que nos va a santificar el que nos va a ser hombre y mujeres nuevos que usted dice querida hermana lucitania y también nuestro querido hermano miguel ángel que está aquí con nosotros y señores de verdad que esta solemnidad de de la santísima trinidad nos nosotros como católicos verdad practicante sabemos que vivimos una fe trinitaria es una fe que que desde muy pequeño pues nos la han inculcado nuestros padres y nuestra santa iglesia y qué maravilloso es nosotros saber que contamos con el padre que contamos con ese hijo que fue revelado verdad al mundo entero a toda la humanidad y que contamos amigos televidentes con ese espíritu santo de dios que nos da esa vida que ya te lo hablaba que nos da esa alegría que nos transmite ese gozo en medio de todo lo que estamos viviendo que podemos contar con ese defensor con el espíritu santo de dios y que y como nuestra santa iglesia señores es tan sabia miguel ángel fe lo que sabía en nuestra santa iglesia después de ese pentecostés como ya verdad esa semana de pentecostés que celebramos el domingo de pentecostés viene este día tan maravilloso esta solemnidad tan grande como lo es la solemnidad de la santísima trinidad señores tenemos tanta riqueza en nuestra santa iglesia debemos cada día nosotros fortalecernos en esta fe que vivimos en esta fe que nosotros pues profesamos hacia los demás a nuestra gente y de verdad que es maravilloso es magnífico nosotros nosotros poder enseñarles a nuestros niños en este tiempo que vivimos y que hablábamos con nuestro querido invitado de hoy miguel ángel lo difícil que estamos viviendo con nuestra niñez verdad en este tiempo que se está viviendo que podamos nosotros enseñarle a nuestros hijos el valor que tiene de nosotros saber que contamos con un padre creador de todas las cosas con ese hijo que vino para salvarnos y que contamos además después que se nos fue y que se le fue a los apóstoles nuestro señor nuestro salvador él dijo que nos ibas a consolar que nos ibas a tener que nos iba a dejar un paráclito verdad un defensor que era el espíritu santo y que nosotros todavía vivimos y que sabemos estamos apegados y aferrados de que ese espíritu santo de dios es el que nos ilumina el que nos da la fuerza para seguir viviendo en este mundo tan terrible que como como está viviendo y damos gracias a dios por eso querido miguel ángel que tiene para decirnos muy importante esto que menciona no el espíritu santo el paráclito el ayudador situaciones donde no no entendemos no comprendemos que está pasando humanamente pero donde viene la palabra de dios y parte así es jesús lo dice tengo tantas cosas que revelar que decirles pero ya que venga el espíritu ya hace días recibimos lo que era pentecostés esa luz al final del túnel diríamos no que nos quiere decir dios tengo tantas cosas que decirles no solo nos asustemos ante los eventos yo creo que es el momento de dejar actuar al espíritu que nos está diciendo dios a través de estos acontecimientos que me está diciendo a mí como cristiano como parte de una sociedad como parte de la iglesia que me quiere decir todavía tengo cosas que decirles pero hasta que venga el espíritu santo porque si lo interpretamos humanamente nos quedamos en los miedos y muchos ya estamos apanicados vamos a decirlo así tengo tantas cosas que decirles la pregunta sería que tanto estamos dispuestos a escuchar esa es la clave esa es una clave y pienso Miguel y Lusitania que para todo eso que él tiene que revelarnos que decirnos no hay otro espacio para poder recibir eso que la oración de qué manera tenemos nosotros nuestro corazón dispuesto en medio del bullicio en medio de los problemas en medio de la vida laboral y del buscar el material luchar en el mundo por las cosas qué lugar le estamos dejando a la oración a la contemplación de este misterio y miren qué importante para que estemos en en contexto esto es un misterio si no podemos a a buscar intelectualmente e interpretar esto de la Santísima Trinidad es un misterio en el misterio tenemos que entrar pero muchas veces no con la razón sino con la fe con la mente abierta y todo esto el misterio se va revelando poco a poco lo dijiste el Espíritu Santo es distinto del Padre verdad el Espíritu Santo es distinto del Hijo pero su consustancial igual y coeterno con ellos un solo Dios en tres personas esta fiesta queridos hermanos allá comenzó a celebrarse desde el año 1000 así es y fueron los monjes que la la fueron motivando la fueron introduciendo y el tiempo de la fue procediendo verdad y se fue haciendo algo ya devocional en el 1334 entonces el Papa Juan 22 pues la introdujo como fiesta oficial de la Iglesia y esta fiesta tiene un sentido esta solemnidad donde llegamos verdad hermano a reconocer a creer esa Santísima Trinidad y usted 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 y yo podemos ser un receptáculo donde pueda habitar la Santísima Trinidad cohabitar este misterio de amor revelado y le aseguro le aseguramos como iglesia como bautizado que este misterio nos va a ser capaces de comprender ¿eh? así mismo todas las cosas que nos pasan en el día a día para poder dar respuesta desde nuestra realidad humana posiblemente vamos a cometer muchos errores pero desde este misterio vamos a recordar cosas porque el Espíritu Santo nos lo va a recordar nos va a guiar y tenemos a María que es madre que es maestra para guiarnos y para poder comprender este misterio de amor es de verdad que Dios Trino como sabemos que es como la fuente del amor y que realmente lo sentimos en ese misterio que ya pues está diciendo nuestro querido Felo nuestro hermano Juan Cepeda lo sentimos a través del Espíritu Santo de Dios y muchas veces nosotros decimos que de verdad es un misterio y que ya muchas figuras de nuestra Santa Iglesia muchos doctores de la Iglesia muchos grandes santos pues han han hablado de lo que es este santo misterio de la Santísima Trinidad y nosotros podemos también lo hemos vivido y nos hemos dado cuenta que verdaderamente señores es un misterio porque a veces nosotros nos invitan un ejemplo así que me llegaba cuando usted hablaba querido Felo a la mente cuando a uno lo invitan por ejemplo querido Miguel Ángel a un evento a una actividad religiosa o sea a una conferencia a que usted dé una charla un tema que tiene que ver verdad con el crecimiento espiritual y entonces Felo lo que usted decía ahorita como el Espíritu Santo de Dios cuando uno está en esa charla que obviamente debe prepararse leer las escrituras y como en momentos de que usted está dando esa charla le llegan le llegan a través del Espíritu Santo palabras y conocimientos verdad y enseñanzas para uno poder pues enseñarle valga la redundancia a los demás en esa actividad y uno se da cuenta y uno dice Dios mío caramba pero es verdad que el Espíritu Santo de Dios y que la Santísima Trinidad son un misterio para nosotros los humanos eso es una pura realidad bueno señores y bueno con esta en este primer bloque con estas últimas palabras sabiendo que que Dios Trino es la fuente del amor más grande y que lo sentimos a través del Espíritu Santo de Dios pasamos ya a esta breve pausa usted por ahí no se mueva continuamos con más de vuelta con todos ustedes queridos hermanos en este su programa Iglesia y actualidad pues nos place como cada semana pues presentar la audiencia papal esta catequesis es un toque de queda porque hay una serie de enseñanza que es transmitida por medio de este mensaje pero sin más vamos a poner mucha atención para ver que nos dice el Papa en esta audiencia veamos queridos hermanos y hermanas en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la importante figura de un anciano del Nuevo Testamento Nicodemo a quien Jesús le dice que para ver el reino de Dios hay que renacer de lo alto Nicodemo no entiende sus palabras y le plantea la imposibilidad de volver a nacer cuando uno ya es viejo pero Jesús se refiere a un nuevo nacimiento en el Espíritu para el cual la ancianidad no es obstáculo y a que nos dejemos abrazar por la ternura del amor creador de Dios en esta época que vivimos el mito de la eterna juventud es una obsesión la vejez se desprecia olvidando que la vida terrenal es un inicio y no una conclusión caminamos hacia la eternidad en este camino la fe nos permite ver el reino de Dios en este sentido quienes atraviesan la etapa de la ancianidad pueden descubrir a la luz del Evangelio una nueva misión ser signos e instrumentos del amor de Dios que señalan cuál es la meta definitiva a la que estamos llamados saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española los invito a releer los invito a releer el diálogo de Jesús con Nicodemo y a preguntarnos cómo estamos viviendo la llamada a nacer de nuevo pidamos al Señor que el Espíritu Santo nos haga transmisores de amor y esperanza para quienes nos rodean que Dios los bendiga muchas gracias pues queridos hermanos esta audiencia del Papa no vamos a a entrar en muchos detalles porque le tenemos algo maravilloso pero en esencia en esta catequesis pues se reflexiona sobre continuando verdad sobre la figura del anciano del Nuevo Testamento en este caso entra ya Nicodemo a quien Jesús le dice que para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo no volver al vientre materno sino nacer de nuevo en el Espíritu ya lo decíamos en el mensaje del Evangelio y la reflexión pero queridos hermanos nacer de nuevo en el Espíritu en la modalidad en la novedad que nos trae valga la redundancia el Evangelio es una motivación para poder entender el mundo la realidad que nos está envolviendo en el día a día entonces en este sentido como ya lo prometido es deuda aquí tenemos a nuestro querido hermano Miguel Ángel todos lo conocen pero los que no estuvieron en aquel programa en el que estuvo hablando del estrés es de la ansiedad hoy en el marco Bela Lusitana en el marco de tanta violencia que está viviendo la sociedad dominicana y el mundo donde hay extremos de ira violencia pánico creo que como iglesia tenemos que dar una respuesta como iglesia tenemos que dar el frente como iglesia tenemos que dar la luz de cómo conducirnos por eso querido hermano Miguel Ángel desde el conocimiento que usted tiene como psicoterapeuta ahí ustedes van a ver el perfil en Miguel Ángel para los que no lo conocen qué podemos hacer cómo se puede manejar la violencia la ira el estrés que usted tiene que decirnos a todos los dominicanos y a todos los extranjeros que viven en este país y los que nos ven también fuera del país es un tema muy muy amplio por ahí dicen tela por donde recordar y por donde quieras la violencia está a la orden del día videojuegos series juego del calamar videojuegos de los niños donde les enseñan a matar es una ola es un fenómeno social que está ocurriendo y ya tocó aquí en este país una parte nos dice qué hacer ante estos eventos algo muy importante que necesitamos escuchar qué hacemos ante estos eventos hay dos situaciones o nos escondemos y tememos o empezamos a ser parte de la solución diría y cristianamente hablando Jesús decía no se enciende una vela para ponerla debajo de la cama así es sabemos cristianos que ante estos sucesos lo único que sabemos hacer es pues yo voy a orar por ti y cuídate y vete de medianoche no yo tengo que ser luz no tengo que tener miedo otra frase que Jesús dijo no tengan miedo psicológicamente hablando esta ola de violencia viene a raíz de muchas situaciones cosas que van influyendo en el ser humano vemos esta triste y lamentable historia del niño adolescente que mató en Texas a no sé cuántos niños también fue recientemente lo que pasó aquí con el ministro ha pasado recientemente o sea todo eso viene en situaciones que influyen como cuáles las condiciones nosotros venimos de un periodo de pandemia donde el estar encerrados quizá en muchos detuvo la capacidad de socializar Miguel Ángel a veces uno se pregunta realmente en sí qué viene siendo realmente cuál es la definición de violencia porque a veces uno dice caramba cómo la puedo detectar la violencia fíjense violencia como tal la definición sería es una conducta donde va dirigida a dañar o injuriar a otro ser vivo ser vivo conducta no importa no importa dirigida a dañar o injurir o injurir a un ser vivo exacto y por qué digo ser vivo yo me acuerdo de uno de mis primeros pacientes un niño que se divertía matando pollitos a pedradas los pollitos pero a pedradas tardaba hasta una hora o sea ser vivo se gozaba con eso exacto no sé si se gozaba pero algo bien importante y qué bueno que lo tocas es que a veces ya lo empezamos a normalizar ya la violencia la vamos a empezar a normalizar lo vemos desde el ámbito familia qué bueno que le dieron sus chancletazos se lo merecía ya empiezas a normalizar la violencia ya empiezas a justificar tu violencia qué pasa cuando se desarrolla pues el niño aprende lo que se llaman cimientos emocionales cómo crece ese niño un niño donde vive en ambiente familiar donde se gritan sus cimientos emocionales va a ser que si yo no grito algo va a estar mal o sea tiene que ver mucho con en el hogar por ejemplo en las parejas ¿verdad? tiene que ver mucho el ambiente donde están los niños para que sean violentos sí mucho hay un hay un psicólogo canadiense Albert Bandurano se llama él hablaba de esta conducta de violencia él hablaba del conocimiento vicario que es el conocimiento vicario el aprendizaje vicario él decía no es mío es lo que yo veo es lo que yo copio por ahí hay un video si lo han visto y si no este busquenlo lo que hablábamos ahorita sí exactamente un niño que está hablando realmente que expresa que él quisiera matar a medio mundo que no quisiera matar bueno mucha gente ya eso se en las redes sociales ya verdad está puesto y todo el mundo creo que lo ha visto él dice que menos a su familia quería matar menos a su familia entonces pero a mí me llamó la atención cuando le preguntan tú qué quieres ser yo he visto porque cuando vi a alguien matar dije ese soy yo ese es el aprendizaje vicario círculo no es mi esencia no es propio pero empezamos a identificar y nuestra sociedad va en esa en esa espiral es decir es algo que copia que se copia se asimila se adopta se apropia los cimientos emocionales entonces la violencia muchas veces decimos oye por qué es tan violento mi hijo bueno sería por ahí hay un viejo refrán que decía cuando veas las barbas del vecino rasurar exacto ponte la tuya en remojo porque vimos lo de Estados Unidos y ay qué violencia y qué esto y qué el otro oye y tú en tu casa en tu hogar qué cimientos emocionales estás poniendo en tus hijos exacto porque uno uno queridos amigos hermanos uno ve reflejos uno ve resultados pero tú decías hay un trasfondo que hay detrás de cada violencia de cada disparo de ira qué hay detrás de todo eso que es más o menos lo que dijo nuestro hermano Miguel pero Miguel qué hacer porque nosotros vemos jóvenes violentos vemos secuestros atracos vemos asalto de iras pero qué hacer cómo podemos manejar todo eso insisto a través de la lo que llamarían en el ambiente médico lo que es la el ser antídoto ser antídoto qué significa eso ser antídoto quizá no no está en nuestras manos solucionar todo lo del país ok pero al menos yo puedo detenerlo desde mi familia comenzar por ahí el antídoto es eso el antídoto te muerde alguien algo venenoso el antídoto no es ni la medicina ni la cura es aquello que va a detener ese veneno momentáneamente ya posteriormente vienen otras acciones si eres una persona iracunda si eres una persona que no controla su emocionalidad bueno empieza a buscar un tratamiento un guía espiritual técnicas de canalización de emocionalidad pero lo primero lo primero es ser antídoto y mira yo veo yo veo y ustedes lo pueden ver hasta en el círculo familiar el trabajo la respuesta que queremos dar como sociedad es el ojo por ojo y diente por diente el joven que que atracó matarlo el 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 esposo que mató a la esposa matarlo dilapidarlo él esa es la respuesta esa es la mejor que se debe hacer eso nos convierte en seres iguales a ellos ok atención oigan eso eso no no te hace justicia eso te hace convertirte en lo mismo que estás atacando y entonces seguimos en el espiral lo que la psicología llama círculo resultante continuo bueno y como ya ayer hablaba el presidente Abinader decía que la violencia siempre lo hemos escuchado trae violencia o sea que con eso lo que se gana es más más violencia por ejemplo en una familia que uno ve que un joven es violento y uno dice pero yo no entiendo porque aquí los padres no 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 pelean o sea no tienen no son así violentos no son agresivos a qué se debe muchas veces hay jóvenes que pueden heredar algunos genes de abuelos de tíos de algunos familiares sí hay que tener en claro muy estas muy en cuenta también estas situaciones lo que son las emocionalidades también son heredadas o sea no es de que oye nadie nace nadie nace las emociones son siempre innatas ok ok si son innatas es porque también hay una heredad lo vemos en nosotros hicimos estudios cuando estábamos en una especialización ¿no? con madres embarazadas muy interesante les ponías videos donde conmovías a la mujer y el niño repetía esa conducta en el vientre o la llevabas a videos extremos y el niño se inquietaba vaya oye lo que tiene que ver con todo esto entonces ¿a qué nos lleva esto? a saber detectar oye si en mi familia no hay agresión hay un trato amable pero hay un este un detonante hay un hijo la mamá o el papá habrá que ver cuáles son los factores externos quizá hay frustraciones quizá por ahí hay situaciones creencias sociales sí y culturales a veces se van transmitiendo y no sabemos a veces se transmite por medio de la música entonces saben todo el contenido porque ¿qué hay en la música? palabras y la palabra tiene poder cuando estamos en un ambiente caldeado de mucha violencia uno escucha además de que ve gesto palabras hirientes y eso tiene una fuerza lo acabas de decir hace rato creencias yo les decía creencias normativas qué bueno que lo lincharon exacto qué bueno que lo golpearon esas son creencias normativas porque sí se lo merecía y si lo hacemos normal en la sociedad ya va a pasar a ser parte de la sociedad ya es una norma ya es normal que peleen ya es normal que discutan ya es normal que linchen allá en México en la ciudad cada vez que linchan a uno ya se aplaude si ha hecho tan normal se han hecho tan normal que entonces por eso digo hay que ver que creencias sociales también tenemos creencias personales que hay que trabajar ideologías y qué se podría hacer por ejemplo en nuestra sociedad ya sea en la escuela en los hogares para que realmente si hay muchos casos ¿verdad? y obviamente que lo hay en la familia de niños de hecho muy pequeños que vemos cómo hacen esas rabietas ¿qué se podría hacer ¿verdad? para que puedan controlar esa violencia en la familia permitirles yo creo que socialmente y familiarmente e individualmente no se nos está permitiendo enojarnos ¿cómo? lo vemos ves a un hijo ¡cállate! exacto ves a un hijo que empieza no te enojes ok ah pero tú papá si te puedes enojar y yo no entonces desde ahí hay un un este un cortocircuito ok ok ya comprendí y que la palabra de Dios no nos lo prohíbe al contrario nos incita enójate pero que no te dure tu enojo hasta la puesta del sol o sea no te quito tu derecho enójate mira tras bastidores tú decías que llega un momento que cuando uno ve a un niño ¿verdad? haciendo tales gestos es bueno que lo vean para que aprendan los padres cuando el niño está muy inquieto que se está moviendo mucho que tú me decías ah sí abrazarlo abrazarlo y yo creo que muchas de estas personas y cuando está moviéndose mucho muchas personas violentas es eso necesitan un abrazo insisto venimos de de un tiempo de pandemia de no contacto donde el contacto que ahora tenemos es violento ok donde ya no sé cómo acercarme al hermano ya no sé ni cómo acercarme a mí la violencia también es a través del suicidio algo que no podemos dejar de decir ahorita hablábamos fuera de cámara que usted decía que a veces nosotros mismos nos estamos haciendo violencia porque ya vamos a pasar ¿verdad? a la pausa a la segunda pausa y eso que usted decía me impactó mucho que uno nosotros mismos nos estamos haciendo violencia hasta cuando nos miramos en el espejo sí toda la vida vivimos violentándonos a nosotros lo primero que hacemos al mirarnos al espejo ya es violencia que golgo estoy ya me salió una arruga otra cana esto no me gusta no eso es una violencia contra uno mismo señores ojo con eso ojo con eso y miren esto está interesantísimo sepan todos ustedes que la iglesia tiene espacios para drenar toda esta espiral ustedes van a encontrar iglesias abiertas sagrarios abiertos van a encontrar en esas iglesias incluso hasta parques hay que ir a la naturaleza y muchísimas cosas más pero por medio de la fundación Manos Compasiva de la que es miembro nuestro hermano entren a la página manoscompasiva.com encontrarán muchas informaciones relativo a cómo manejar todo este mundo así que sin más hacemos una pausa contentísimos y regresamos con todos ustedes en breve nos vemos Gracias una vez más amigos televidentes por estar aquí con nosotros compartiendo en este su programa Iglesia y Actualidad que bueno que estamos ya en este último bloque señores con muchísimas informaciones que de verdad no son muy buenas pero que nada, tenemos que Felo, pues hablar de ellas no nos queda de otra y a ver como Dios y verdad las autoridades y todo nos ponemos de acuerdo, a ver si las cosas pues cambian, Felo, que les parece Sí, es bien complicado pero va de la mano con todo lo que dijimos en el bloque anterior Caramba en el mismo tiempo de Pentecostés, esa masacre allá en Nigeria terrible, más de 50 personas asesinadas y muchos heridos y cuando vemos esas imágenes esos bancos ese piso, bueno que uno no quiere ni siquiera mencionarlo pesadroso, señores, lo que se vivió en Nigeria es para que como que cada día podamos reflexionar en todos los países porque sabemos que la violencia como hablamos ahorita No es único de aquí No es solamente exactamente de nuestro país sino que está arropando al mundo entero y estamos conternados también con lo que pasó con nuestro, con el ministro Jorge, nuestro querido Jorge Mera Orlando Jorge Mera señores, todavía estamos boquiabiertas, todavía nos sentimos Muchas personas tuvieron problemas para conciliar el sueño porque esto verdaderamente impactó a toda la sociedad por la manera en que sucedió una persona sumamente noble como así lo describieron muchos políticos comunicadores una persona amigable una persona que practicante de la fe católica con una hija religiosa de los heraldos del evangelio y tú decías de una fortaleza la fortaleza que ella exhibió eso es extraordinario solamente la fe puede hacer eso y podemos ver también ese comunicado que nos deja ese legado que le dejó de perdonar y como ellos también pues escribieron ese comunicado para toda nuestra sociedad y el mundo que lo ha podido ver como ellos dicen que perdonan al que ha asesinado a su padre bueno nuestro querido Miguel Ángel Sosa que está aquí con nosotros puedes explicarlo un poquito porque lo que estamos viviendo hoy día señores en nuestra sociedad es como una pesadilla con esto que le ha pasado al ministro de bueno el ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera nosotros de verdad nos sentimos es como si fuera realmente una pesadilla es lo que se le conoce como este estrés postraumático eso es lo que estamos viviendo oigan eso eso es el shock de estrés postraumático ante un accidente ante un evento uno se queda con eso es como que no lo cree uno todavía no lo puede creer pero sin embargo lo tenemos que asumir ok a qué se refiere este proceso psicológico de asumir la palabra de Dios no lo dijo no qué nos está diciendo este suceso exacto tenemos que reflexionar qué tengo que hacer como humano como cristiano y como hijo de Dios si me quedo en shock nosotros somos ese evangelio esa buena nueva y esto ha hecho que quizá muchas o este tipo de situaciones hace que muchos sigamos siendo repetidores de esa noticia mala y ya viste lo que pasó acá y ya viste lo que pasó allá y fíjate que a mí me asaltaron a tal lado no a mi vecinito del otro lado y entonces empezamos como que a compartir lo negativo resaltar todo lo negativo sean luz y también esto puede sucedió pero también me puede suceder exacto entonces viene esta situación donde yo tengo que ser esa luz digo si no no se trata de salgas y no no va a haber problema no cuídate pero tampoco nos dejemos ganar por el por el mal por el mal el papa benedicto 16 en su encíclica dios es amor lo puso que bueno hablo de eso el mal y la muerte no tienen la última palabra y también lo dice dice la palabra vencer el mal a fuerza del bien del bien y miren en ese mismo ámbito de noticias pues el ministerio público en la en la acusación que tiene contra el imputado dice que en él hubo frialdad y fue calculador exactamente fue fríamente calculado como que hubo saña pero no nos vamos tanto a fijar en ese hecho porque la sociedad está bañada de otros hechos violentos al cual también debemos prestar atención y tomar los correctivos que como decíamos ahorita sucedió a esta persona pero no puede suceder a nosotros o nosotros ser propiciadores también de violencia hacia los demás fíjate así es que se vio de hecho a veces uno dice wow no se pone como a cero edad a calcular las cosas como fueron porque uno dice oye él fue a la oficina estaba hablando con él ahí de hecho se dice como que una de las secretarias dijo que si necesitaba seguridad y él bueno muy confiado su amigo al fin de infancia como sabemos pues se quedó tranquilo pero uno lo que puede es darse cuenta y que bueno que las autoridades ya pues han tomado han dicho ya eso en verdad para que todos nos demos cuenta que realmente eso fue un hecho que él lo tenía planificado porque vemos como que él salió seguro por la puerta de atrás donde nadie lo vio y se fue a refugiar a la parroquia sumo y eterno o sea que realmente si uno se pone a analizar fue algo que él ya lo estaba planificando sí que lo pudo lo pudo haber hecho no solamente ahí él iba posiblemente a buscar otro escenario donde lo encontrara y ver todo se dice que no solamente fueron siete balazos siete tiros no sí ahora según estaban hablando bueno la persona que está a cargo de esa investigación son dieciséis wow siete fueron lo que le ocasionaron le ocasionaron la muerte realmente qué terrible y bueno pudiéramos mencionar otros hechos violentos pero yo pienso que esa no es la idea sino poner lo que está sucediendo y cómo buscar soluciones a la luz de la palabra de Dios por otro lado ustedes saben que está la cumbre de las Américas en ese escenario el presidente Luis Abinader pide a las demás naciones a ese conglomerado de naciones pasar de las palabras a los hechos en relación al tema migratorio a Haití todos se lo quieren dejar a República Dominicana y le damos razón o sea un problema tiene que ser con soluciones también colectivas y asumidas con responsabilidad pienso que hay también que tenemos que poner de nuestra parte el empresariado muchas veces se contribuye para que hayan ilegales porque se contratan la mano de obra el tráfico de ilegales que hay mafias pero ahí están las autoridades que son las encargadas de poner fin a todo esto en esta cumbre hay más de bueno 31 países ¿verdad? reunidos realmente 31 mira un gesto bonito de la primera dama de la primera dama Raquel Arbaje fue que ella pues iba a participar con el presidente de la república y ella pues quiso quedarse acompañando a toda la familia de Orlando Jorge mira yo pude ver un gesto muy mucha generosidad de la primera dama Raquel Arbaje muy importante y sobre todo eso también le da tranquilidad al pueblo porque si él se va mira nos dejó huérfano en vez de dando el frente o sea miren otra cosa que va de la mano con eso estoy de acuerdo con lo que dijo Claudio Camaño Vélez en las redes sociales dice Orlando Jorge Mera sabía a lo que se enfrentaba y decidió tomar el camino correcto el camino de la ley y la honestidad Orlando es un mártir mártir de la defensa de nuestros recursos naturales y debe ser un referente de compromiso de servicio público y es verdad señores los funcionarios públicos deberán deber en ese hombre de bien recto pero también de trato afable que ama a su amigo al final siempre la defensa de algo queridos hermanos no va a traer consecuencias y miren a Jesús el amor la entrega trajo como consecuencia que lo mataran pero se siembra porque esto es un referente que queda para todas las generaciones y a eso estamos invitados tú y yo ser hombre y mujer de bien y nunca pensar siempre el pensamiento de maldad y de y de y de y de buscar problemas y dificultades miren y la iglesia cuánta sinceridad cuánta sinceridad así es y por otro lado es lamentable dice el ministerio de de salud que hay tres millones de vacunas Pfizer que están a punto de caducar porque nadie quiere irse a vacunar oígame eso señores dinero hay ahí así que hacemos un llamado a toda la población hay más de tres millones de dosis dispuestas para ti esperándote esperamos que no se que no se venzan y Osoria invita a los cristianos a hacer luz en Monseñor Osoria en medio de la oscuridad en medio de la oscuridad en medio de todo esto con todo esto que estamos viviendo luz sal es es algo que debemos asumir en el día a día en el día a día así es miren y algo pues que realmente en cuanto ya a la iglesia cursillo de cristiandad ya va a reanudar esas ultra que siempre se hacían ya lo van a hacer porque lo estaban haciendo verdad por las redes que bonito que bueno que ya van otra vez a hacer las ultra ya presenciales de verdad vamos a felicitar a este movimiento de nuestra santa iglesia católica a los cursillistas de cristiandad que bendición que bueno miren y ustedes saben que hay una actividad muy importante hacemos un llamado desde este espacio a las iglesias las casas de oraciones las parroquias las arquidioses y todos los obispados comunidades que incluso no son cristianas nosotros como casa de oración sagrado corazón de Jesús de los siervos de Cristo vivo tenemos una un triduo que en la en el marco de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús que es el 24 entonces iniciamos con el día 22 a partir de las 6 de la tarde luego el 23 igual 6 media de la tarde y el 24 que es la solemnidad miren queremos nosotros desde este pequeño espacio maravilloso motivar a toda la sociedad no quejarnos tanto vamos a buscar soluciones este triduo nos va a ayudar a que la sociedad podamos consagrar nuestra vida nuestra nación nuestra comunidad nuestro barrio nuestro trabajo el sagrado corazón de Jesús señores no es posible que se baje la violencia si no cambiamos transformamos nuestro corazón a la luz del evangelio podamos decir en estos 3 días Jesús tú eres mi todo María tú eres mi madre estos 3 días invitamos a orar y decirle María Jesús ustedes son los que deben dirigir nuestra nación a la luz del Espíritu Santo entonces vamos todos a replicar a nivel de oración sacrificios ayunos porque podemos tener planes maravillosos proyectos maravillosos pero se van a quedar en eso porque lo vamos a hacer humanamente y todo debe ser desde la fuente primaria Dios y decirle a toda nuestra gente nuestros televidentes que pueden escribirnos por las redes para nosotros también ponerle esas peticiones que ya nos han dicho en oración para que el Señor siga manifestando su poder y pueda seguir bendiciendo a tantas familias señores también estamos de fiesta como decía Felo el 24 con el Sagrado Corazón de Jesús estamos de fiesta también decirle que estamos de fiesta en nuestra emisora Radio ABC que cumple 60 años de aniversario 60 años a todos vamos para el Colegio Quisqueya Dios mediante para que pues sigamos con esa bendición de nuestro Señor a través de nuestras emisoras Radio ABC y Vida FM que se están de aniversario ahora sí vamos a recibir pues una bendición laical esta vez y saludamos a nuestro padre nuestro padre Cecilio que nos hizo mucha falta ya usted sabe la próxima vez tenía un compromiso gracias Miguel gracias a usted gracias Lucitaria gracias a todos ustedes gracias gracias a todo el personal que está detrás de nosotros que hace posible esta gran obra de evangelización recuerden que se puede colaborar con esta emisora para que siga evangelizando por doquier este canal este canal maravilloso y a todos los medios también católicos así que reciba la bendición todos ustedes de sus hogares en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias por su sintonía hasta la próxima bye 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 chau chau CC por Antarctica Films Argentina